La maravilla de la santidad Hoy la contemplamos en San Cachetano, a quien veneramos como patrono del pan y el trabajo. Él tuvo una especial preocupación por los necesitados. Dijo, entre otras muchas cosas, veo derroches y lujos por todos lados, y al mismo tiempo, en los suburbios, vive gente necesitada y sin trabajo. También enfermo, que no tienen quienes los cuiden. Jamás dejaré de entregar lo mío a los necesitados. Imploremos que a nadie falte el pan y el trabajo. Pidamos también imitar la fe de San Cachetano y su espíritu de servicio con los pobres y carenciados. Así, dispuestos, nos ponemos de pie. Recibimos al Padre Gustavo. Querida familia, hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor de la Historia, estén ahora y siempre con todos ustedes. Señor, la palabra de Dios, la voz de los profetas y del propio Jesús, que nos enseña cuánto es maravilloso es amarnos y ayudarnos mutuamente. Lectura del libro del Eclesiástico Los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Hay de los corazones cobardes y de las manos que desfallecen, y del pecador que va por dos caminos. Hay del corazón que desfallece porque no tiene confianza. A causa de eso no será protegido. Palabra de Dios. Y alabamos el Señor. Que vea el Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La fraternidad de los justos es bendecida. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos, venga una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el puto. Para que vayan a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráigamelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vino tanta lluvia, como va a ir mañana, ojalá, vino tanta lluvia, que un pueblo se inundó. Se inundó el pueblo. Y bueno, entonces fueron evacuados. Toda la gente fueron llevada a otro lugar, porque ese pueblo se inundó todo. Pero quedaba uno en el pueblo, que era el cura del pueblo. Y entonces el cura, como veía que el agua subía, tenía una ventaja, que la iglesia es alta, así que se subió al coro de la iglesia, pero bueno, era el único que quedaba. Así que, bueno, vino una lancha de gendarmería, ¿no es cierto? Y le dije, padre, vamos, que el pueblo está inundado, es el único que queda. No, dice el cura. Váyanlo más ustedes, yo rezo y Dios me va a salvar. Bueno, no entendieron mucho, pero se fueron. Al rato el agua siguió creciendo, cada vez había más agua, y el cura ya se trepó por adentro y se colgó a la cruz. De arriba ya estaba ahí. Y entonces mandaron un barco, ¿no es cierto? Para rescatar al cura. Padre, súbase, es el único que queda. No, vayan nomás tranquilos ustedes, vayan a hablar otra gente, que yo, total, yo rezo, Dios me va a salvar. Y no le insistieron tanto, y el cura se quedó ahí. Bueno, el agua siguió subiendo, siguió subiendo, el cura ya estaba para ahí, con la punta de la cruz, así haciendo equilibrio, porque ya el agua estaba bien arriba. Y entonces le tiran un helicóptero, le tiran una escalera. Padre, el único que queda, súbase, que va a morir. No, Dios me va a salvar a mí, si yo por eso rezo. Así que, bueno, le insistieron un rato y se fueron. Y el agua siguió subiendo, y siguió subiendo, y el cura rezaba, el padre me tocó en el glófilo, porque ya el agua le... Y bueno, ya... Y se acabó el rezo, porque el agua pasó arriba de la cabeza. Y allá fue el cura enojado del cielo a protestar a San Pedro. Pero San Pedro, la que me hiciste, yo que soy cura, que le digo a la gente que hay que rezar para estar bien, y me abandonaste. Y San Pedro le dice, pero ¿cómo te abandones? Te mandé una lancha, te mandé un barco, te mandé un helicóptero, y me decís que te abandoné. Ah. ¿Lo entendís o no? Claro. Los milagros no suceden con lo que cae del cielo. Los milagros suceden con lo que hay en la tierra. Los milagros suceden con lo que hay en la tierra. Con las cosas que tenemos nosotros a mano. Con las posibilidades que tenemos nosotros a mano. Entonces, no se trata de pedirle a Dios que mande, Señor, dale pan a los que tienen hambre. No, 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 no. Danos a nosotros un corazón solidario para que podamos compartir, para que podamos fomentar el trabajo, para que podamos crear fuentes de trabajo, lo que sea. Para que entonces aquellos que tienen hambre tengan pan. Que Dios te dio a vos. Con la inteligencia que Dios te dio a vos. Con el tiempo que Dios te dio a vos. ¿Para qué? Para que lo pongas al servicio de aquellos que están necesitando. El relato del Evangelio que acabamos de escuchar es el relato que nosotros le llamamos y que incluso en la Biblia está puesto como título la multiplicación de los panes. Y no me gusta ese título. No es una multiplicación. No es que Jesús dijo bueno, a ver qué es lo que hay. Cinco panes y dos pescados. Bueno, a ver, habrá cadáver la pata de cabra cinco panes y dos pescados y empezaron el siete, nueve, quince, nueve, nueve y comieron cinco mil hombres. Y Jesús hizo ese milagro pero si Jesús hizo una vez ese milagro lo podría hacer siempre. Es lógico, ¿verdad? Y entonces ya no habría gente que pase hambre. Lo cual indica que Jesús no es que hizo el milagro. ¿Cuál fue el milagro que hizo Jesús? Enseñó a la gente a que es necesario distribuir los bienes. Porque el problema no es otro que de distribución de los bienes. donde se concentran bienes en manos de poco y entonces quedan muchos sin nada o como en poca cosa. El problema es de distribución. Dios ha pensado que todas las personas tengamos lo necesario para vivir dignamente. Cantamos coplas de Shabbat. Shalabit, número dos. Gracias. Gracias. Señor, que nuestra vida sea para que tú puedas llenar la llenar llenarla con tu rosa. Para que tú puedas llenarla llenarla con tu rosa. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Por la eficacia de este sacramento te pedimos Padre que ejemplo de San Cayetano los conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderlos. Que el Señor camina delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Que la bendición del buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre este lugar de trabajo, sobre todas las personas que trabajan en este lugar y permanezca para siempre. Amén. La alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Vayan en paz. Viva San Cayetano. 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 Llego a esta voz con devoción Traigo en mi alma una plenaria Traigo en mis labios tu canción No tu consejo Vengo a llevar tu bendición Nuestro santa llenado Poder, odio, nuevador de Dios Este es el sacerdote El fiel ministro del Salvador De nuestra misa de bien a Dios Y no nos adentrará en mi paz Y que sepamos vivir con Dios Y no nos adentrará en mi paz Y no nos adentrará en mi paz Y no nos adentrará en mi paz